Hola amigos yo soy Mandala y estamos de regreso aquí en tu programa Eclipses que no pudo ser de otra forma ya lo ves mi vida estaba escrita así te encontré y te perdí tantos no hoy dicen si porque no tiramos esta medalla va nuestro ensayo terminó nuestro tiempo al fin llegó mi vida lo dice el corazón y no espacio ni lugar que nos pudiera separar